Hay muchas cosas que decir Recuerden Toda la humanidad Toda está bajo Digamos influencias directas de los Imperios fundamentales Y hay tres fundamentales Rusia, China y Estados Unidos Todas las presiones políticas Las ejercen esos imperios Sobre los países concretos Y adoptan políticas internacionales Y economías, etc Leyes económicas Bajo la influencia de los imperios Vivimos bajo la dialéctica de imperios Si hay algún país del mundo Sujeto a las Dinámicas del imperio ruso Es Ucrania Y si acaso hay algún país que lo quisieran Sacar del imperio ruso Y meterlo en los intereses Europeos, es Ucrania Esa es la explicación de por qué Estira y encoge ese país Para allá y para acá, pero eso ocurre En todas las naciones, y este piazo Loco Maduro quiere meternos como el gran cliente ruso ¿Qué cliente va a hacer Venezuela a Rusia? Nada, son tres aviones que mandaron para acá Y unos tanques, una chatarra militar Eso ya no pesa nada Yo creo que Rusia es capaz de Vendernos por dos fuertes a los yanquis Y si le tocara los intereses Nada, eso Nada, nada Eso no es ninguna posición de Rusia Posición en la cubana Ese imperio servil De los cubanos Esa economía servil Y esa dirección servil Del partido comunista cubano Al antiguo amo ruso Que no haya como cuadras En la nueva situación Porque los rusos Quitaron el grueso de la ayuda Este, ya los cubanos No reciben Aquella ayuda Masiva De parte de De Rusia Y entonces Bueno, sí Tienen el armamento Y tienen algunas cosas Algunas dádivas Pero no es aquella ¿Y por qué los mantiene Putín? Porque le echan vaina Estados Unidos ahí Que es su rival a nivel mundial Y en ese baile Que se quiere Me esté más duro Como si fuera un convidado De primera línea No, chico Eres un gorrero De la vaina internacional De las abstenciones internacionales Tenemos nada que hacer En esas presiones Que me da rabia Este piazo loco Que nos traten Metir unos pleitos Que no son nada Nuestro, Dios mío